Corazón Serrano Corazón Serrano Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste mi amor con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Siempre te quise Tu verás conmigo amor Yo para ti mujer ¿Qué vale más? Yo humilde y orgulloso ¿O vale más? Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste mi amor con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Ahora Así mujer Fue por tu orgullo girl No lo pudiste ver No No sé cuántas veces te pedí con insistencia Que tú me amaras y elevemos la conciencia Amores como el nuestro siempre pierden la paciencia Por la invencia llama que en el ego se proyecta Me quema, te quema El orgullo se manifiesta Y todo nuestro amor no dejamos que sea mierda Ahora solo te pido que no ignores mi insistencia Ódeme mi amor, odio andrés que indiferencia Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste mi amor con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Corazón cerrado Y Yulifreo Ódeme mujer